Hola y bienvenides a esta lectura performática de Nifty, una historia oral íntima, un texto escrito por Amy Sarah Carroll para la publicación que acompaña a cuánto tiempo lleva todo esto derramándose sin desbordarse. En esta lectura performática estaremos acompañando a Amy C. Carroll Domínguez, Ricardo Domínguez y yo, Dorin Ríos, para dar lectura a algunos de los poemas y textos que conforman a esta publicación. Y antes de empezar me gustaría leerles la semblanza de Amy. Amy Sarah Carroll es artista, poeta experimental, escritora e investigadora, licenciada en antropología y escritura creativa por la Universidad de Princeton, maestra en antropología por la Universidad de Chicago y en escritura creativa por la Universidad de Cornell, doctora en literatura por la Universidad de Duke. En Duke también obtuvo certificados en estudios latinoamericanos y del Caribe y en estudios de la mujer. Desde 2008 es miembro de Electronic Disturbance Theater 2.0, produciendo la herramienta transfronteriza para inmigrantes. Los libros de Amy Sarah Carroll incluyen Secession, Fanny and Freddy, The Sentimentality of Post-9-11, Pornography, elegido por Claudia Rankin para el premio Poets Out Loud 2012, y Remix Towards an Art History of the Naphtha Era. Desde 2008 produce una serie de diferentes piezas de la mano de diversos colectivos, y es coautora de The Desert Survival Series, la serie de supervivencia del desierto, que se publicó con una licencia de Creative Commons y ha sido ampliamente redistribuida. Anteriormente fue profesora en la Universidad de Michigan y en la New School de Nueva York. Actualmente es profesora asociada de literatura y escritura en la Universidad de California, San Diego. En el invierno de 2021, ella y yo tres miembros del EDT 2.0 fueron artistas en residencia del Instituto Luskin en Desigualdad y Democracia de la Universidad de California, Los Ángeles. Y pues bueno, sin más que agregar a esta introducción, les dejo con esta lectura performática. Gracias por vernos. 1. Summer 2001, Monterrey, México, Black Ski Mask, Booming Baritone. Ricardo René Dominguez, RRD, Speaks of Resistance from Below, Verano 2001, Monterrey, México, Pasamontañas Negro, Baritone Retumbante. Ricardo René Dominguez habla de la resistencia desde abajo, de la tecnología maya y del código ineficiente. De un palo lanzado en el aire para derribar artileria de aviones. ¿Por qué apoyarse en la autobiografía? RRD, Ricardo René Dominguez, escucha la amplificación de Bertolt Brecht, una triangulación de Casi yo, Almost me, Casi no yo, Almost not me, and Casi otro yo, Almost another me. Graciela Cecilia Dominguez, 1917-2005, is born on a ranch near Delicias, Chihuahua, the youngest child of Pancho Villa's assistant treasurer. Ten of her older brothers are killed in the Mexican Revolution. Two brothers, her sister, and she survive. In her 20s, she studies theater in Mexico City. When she begins to date a chemistry professor, she switches majors and completes a medical degree. When their relationship ends, she moves to Juarez, crosses into El Paso, relocates to Las Vegas's Glitter Gulch. Graciela Cecilia Dominguez, 1917-2005. Nací en un rancho cerca de Delicias, Chihuahua, la hija menor del ayudante del teserero de Pancho Villa. Diez de sus hermanos mayores murieron en la Revolución Mexicana. Dos hermanos, su hermana y ella, sobrevivieron. En sus 20s, estudió teatro en la Ciudad de México. Cuando empezó a salir con un profesor de química, cambió de carrera y se licenció en medicina. Cuando su relación terminó, se mudó a Juarez, cruzó a El Paso, se trasladó a Glitter Gulch, en Las Vegas. RRD, mi madre trabajaba por las noches como conductora de camiones, como camarera de casinos vestida para matar. En un laboratorio de patología, las revistas llegaban a nuestro apartamento, dirigidas a Grácula Dominguez. My mom fined me $1 whenever I spoke English at home. Afuera de la casa, tables turned. When we went to see scary movies, forever caramba, and los mío, I heard cha-ching. Mamá me multaba con un dólar cada vez que hablaba en inglés en la casa. Outside the house, los roles convivían. Cuando íbamos a ver películas de horror, para cada caramba, Dios mío, oía. Ching, ching. La narradora se duerme en la cama de Walter Benjamin. Desarrolla una relación con otra entidad, tal vez el fantasma de Benjamin, con la que juega a un juego de ecos, escuchando la sutura y la aleación de la citación. Las citas secretas describen la totalidad de la comunicación entre la pareja o la dinámica en la que uno, y luego el otro, invoca a un autor sin atribución para que el otro se complazca de descifrarlo. Las conversaciones con RRD proceden así. RRD fue el cantante principal de una banda llamada Kill With Me. Dirigí y actué en producciones del Off Street Theater. Trabajé en una librería de lesbianas llamada Ruby Food Books. Enseñé en un jardín de infancia durante un año y medio. En una fiesta, llamamos por teléfono a Jack Derrida. ¿Aceptas una llamada por cobrar de Martín y Heidegger? I was the lead singer in a band named Kill Whitey. I directed and acted in Off Street Theater productions. I worked in a lesbian bookstore called Ruby Food Books. I taught kindergarten for a year and a half. At a party, we telephoned Edrida. Will you accept a collect call from Martín y Heidegger? To quell doubts I harbored about this story. On an autumn Ithaca day in a used bookstore, RRD finds and reads aloud a lengthy footnote from Alan Bass's English translation of Derrida's The Postcard, in which Derrida reflects on telephonic inspiration. Cross-checking RRD's date, time, content, etc. against Derrida's for nifty. I struggle anew to suspend disbelief. But what can I do? It is true rigorously, albeit from finish to start, it seems. Para descipar las dudas que él albergaba sobre esta historia, en un día de otoño en Itica, en una librería de segunda mano, RRD encuentra y lee en voz alta una larga nota de pie de página de la traducción inglesa de Alan Bass de la carta postal de Derrida, en el que el autor reflexiona sobre la inspiración telefónica. Al cotarje de la fecha, la hora, el contenido, etc. de RRD, con la de Derrida para nifty, mi esfuerzo de nuevo por suspender la incredulidad, pero ¿qué puedo hacer? Es un rigorosamente cierto, o aunque de principio a fin parece. En las publicaciones periódicas de la biblioteca de la FSU, canalizando el espíritu de la deriv situacionista, descubrí los escritos de Arthur y Marie-Louise Crocker. Un mes más tarde vi a una pareja vestida de negro con mochilas amarillas brillantes en un acto universitario. Me acerqué a ellas. ¿Ustedes son Les Crocker? Estoy vendiendo sus libros. Deberían dejar esta conferencia y venir conmigo. Lo hicieron. Creamos y realizamos gestos de teoría golpeando el suelo en Miami, Nueva York y Vancouver. Años después, publicaron algunos de mis primeros escritos sobre el zapatismo digital en C-30. En FSU Libraries periodicales, channeling the spirit of the situationist Derivé, I discovered the writing of Arthur and Marie-Louise Crocker. A month later, at a university event, I saw a couple dressed in all black with neon yellow backpacks. As I approached them, you're the Croakers. I'm selling your books. You should leave this conference and come with me. They did. We created and performed gestures of theory, hitting the ground in Miami, New York City, and Vancouver. Years later, they published some of my first writing on digital zapatismo and C-theory. critical art ensemble, un colectivo de trabajadores del arte. Entre 1987 y 1995, el CAE coordinó acciones con Act of Tallahassee, realiza giras de restaurantes de Barbacoa en Florida y Georgia y hizo interpretaciones del cuerpo sin órganos de Luz y Guatari, desde Nuromante de Gibson hasta el Bacón de Jeunet. C-A-E leo y escribió promiscuamente desarrollando un método de plagio utópico. En resumen, toma una línea de otro texto, sustituye algunas de sus palabras clave, o aumenta sus giros, por ejemplo, desobediencia civil, desobediencia civil electrónica, o nifty como NFT, una thing.net como tú y yo. R.R.D. co-foundts Critical Art Ensemble, a collective of art workers, between 1987 and 1995. With CAE, he coordinates actions with Act of Tallahassee, tours BBQ restaurants in Florida and Georgia, performs interpretations of De Luz and Guatari's Bodies Without Organs, From Gibson's Neuromancer to Janae's The Balcony, CAE reads and writes promiscuously, developing a method of utopian plagiarism. In short, take a line from another text, replace some of its key words, augment its turn of phrase, e.g. civil disobedience, electronic civil disobedience, or nifty as an NFT, a thing.net like you and me. What were the 1990s, if not a hyper dream? ¿Qué fueron los años 90, si no eran un hipersueño? 21. One minute after midnight, January 1st, 1994, los zapatistas ripped through the electronic fabric, declaring, ya basta, to the vending of indigenous communities, to Mexico's naptification, to the planetary neoliberal restructuring. 6 p.m. that evening, RRD huddles in the basement of ABC No Rio, with others who have responded to a call put out by the New York Commission for Democracy in Mexico. Un minuto después de la medianoche del 1 de enero de 1994, los zapatistas rasgaron el tejido electrónico, declararon, ya basta, en la venta de las comunidades indígenas, al talicanification de México, a la reestructuración neoliberal planetaria. A las 6 de la tarde, en ese día, RRD se acorrucó en el zontano de ABC No Rio, con varios otros que habían respondido a una convocatoria lanzada por la Comisión de Nueva York para Democracia en México. En ARS Electrónica 1998 en Linz, Austria, el compromiso de EDT con la transparencia digital se pone a prueba una y otra vez. Suena el teléfono, una llamada anónima advierte a RRD de que no lleva a cabo SWARM, una sentada virtual contra el gobierno mexicano, adornado, omnisciente. Sabemos dónde ustedes están y dónde ustedes viven. RRD. Si como no lo saben, nosotros mismos pusimos la información en línea. Hippies from Hell, a group of Dutch hackers whose work also appears in the festival, threatened to shut down SWARM on the grounds that it is digitally incorrect. Hippies from Hell, un grupo de hackers holandeses cuyo trabajo también aparece en el festival, amenazan con cerrar SWARM alegando que es digitalmente incorrecto. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lanza la primera arma de guerra informática conocida contra SWARM, violando la ley POSI Comitates de 1868. Stefan necesita un trago. Artmark necesita más gestos artillistas en su bolsa. Stefan vende Fluffnet a Artmark por un paquete de seis cervezas. RRD. El septiembre de 1999 nos presentamos en la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, en Fort Meade, en las afueras de Podestaf, Maryland. Mientras contaba la historia de la tecnología maya, detrás de mí se proyectaba Alphaville de Jacques-Luc Godard. Después de la presentación, el Departamento de Defensa testificó frente al Senado a los Estados Unidos. Si Fluffnet no era ilegal, era ciertamente inmoral. En septiembre de 1999, EDT presenta a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, en Fort Meade, outside de Bethesda, Maryland. As I recounted in the tale of Mayan technology, Godard's Alphaville streamed in the background. Post-presentación, el Departamento de Defensa testificó frente a la U.S. Senate. Si Fluffnet no era ilegal, era ilegal. ASC, would you help me have a child? ¿Me ayudarías a tener un hijo? Would you help me have a child? ¿Me ayudarías a tener un hijo? RRD, sube un avión con destino a Minneapolis. Los pilotos se preparan para el despegar. RRD llama a ASC. RRD boards a plane to Minneapolis. As the pilot's ready for takeoff, RRD calls ASC. ASC, estoy en un par de pulgadas distiladas. Los médicos quieren que vaya al hospital para comprobar el movimiento fetal. I'm a couple of inches dilated. The doctors told me to go into labor and delivery to double-check fetal movement. RRD, abren las puertas, vamos a tener un bebé. Throw open the doors, we're having a baby. Zay, age 14, regarding a photo of his pre-birthday. Why did everyone in the 2000s wear black leather? Zay, 14 años, propósito de un foto de su pre-cumpleaños. ¿Por qué en todos los 2000s todo el mundo usaba cuero negro? Speaking of secret citations, circa 2007, Alex Rivera slips us a pre-release copy of Sleep Dealer. Hablando de citas secretas, alrededor de 2007, Alex Rivera nos delisa una copia privia del lanzamiento de la película Sleep Dealer. En Oaxaca, el protagonista, Memo, consulta un manual, Hackear para principiantes, de R. Dominguez, para aprender a interceptar las transmisiones de los ataques de drones. In Oaxaca, the protagonist, Memo, consults a manual, Hackear para principiantes, sick by Ricardo Dominguez, and learns how to intercept drone strike transmissions. Elsewhere, I have written and rewritten, the full significance of Memo's alter patrilineal aspirations is worth considering. In González et al's phantom sightings, art after the Chicano movement, Mendiola and Ortiz Torres include self-taught computer visionary Ricardo Dominguez, who hacks into Mexican government servers from his New York apartment and shuts them down. In their truthful history of the conquest of Nuevo Atlán, like Mendiola y Ortiz Torres, Rivera privileges genealogy over cartography and Sleep Dealer, occasions of phantom sighting of Dominguez's practice doubling as homage and reference to Memo's attempts at an outsider new media practice. En otro lugar, escribí y reescribí. Merece la pena considerar todo el significado de las ambiciones altropatrilineales de Memo. En el catálogo de exposición de Phantom Sightings, Art After the Chicano Movement, compilado por González, Mendiola y Ortiz Torres, describen al visionario informático autodidacta Ricardo Dominguez, que hackeó servidores del gobierno mexicano desde su apartamento en Nueva York y los desconectó. Sleep Dealer privilegia la genealogía por encima de la cartografía, en ocasiones una cita fantasma de la praxis de Dominguez que se duplica como homenaje y referencia a los intentos de Memo de una práctica de nuevos medios de comunicación ajena. ¿Con Nifty estoy como luz vendiendo recuerdos? ¿Con Nifty estoy como luz vendiendo recuerdos? ¿Son comparables las citas secretas y los avistamientos fantasma, o a veces son lo mismo? ¿O son las citas secretas y phantoms citas comparables, o a veces son las mismas y las mismas? Electronic Disturbance Theater 2.0, RRD, me, Brett Stahlbaum, Misha Cárdenas, Eli Mermal, Anza Borrego State Park, en colaboración con Border Angels y Water Station Zinc. Tres representantes del Congreso se ponen en contrato con UCSD y la Universidad de Michigan, exigen una utilidad completa de los fondos utilizados en el TBT. Acusan a EDT 2.0 de ayudar la entrada ilegal de inmigrantes a los Estados Unidos. Three congressional representatives contact UCSD and the University of Michigan demand a full accounting of funds used on TBT. accused EDT 2.0 of aiding and abetting illegal entry into the United States. FBI agents, could we ask you a few questions? Agentes del FBI, ¿podríanos hacerles unas cuestiones? Auditor 1, how many hours of work time have you devoted to this project? ¿Cuántas, cuántas horas de trabajo ha dedicado a este proyecto? RRD, how to quantify where work begins and life ends. ¿Cómo cuantificar dónde empieza el trabajo y termina la vida? Auditor 2, what do you mean by dislocative media? ¿Qué entiendes de por medios de comunicación dislocados? RRD, for every location, it's dislocation. Para cada lugar, su dislocación. Auditor 3, what is queer theory? ¿Qué es la teoría queer? ¿Qué es la teoría queer? ¿Por qué no auditas un curso sobre el tema? El tema. 2010. Carla Herrera Prats nos invita a SOMA. Dormimos en el lugar. A las 4, se está encantado de que tengamos que atravesar el armario para llegar al baño. Durante la siguiente década participamos en los veranos de SOMA. Ofrecemos críticas de estudio, organizamos eventos en los miércoles de SOMA, sonido apocalipsis bailando en el patio al aire libre bajo los aviones que cruzan el cielo nocturno. Impartimos clases. Un tentedero colgado a lo Roberto Bolaño, a lo Marcel Duchamp, a través del patio, libros y revistas curtidos por la lluvia, la contaminación de la ciudad y la ceniza volcánica. July 2010. Carla Herrera Prats invites us to SOMA. We sleep on site. At 4, Zay's delighted that we have to step through the closet to arrive at the bathroom. For the next decade, we participate in SOMA summers, offer studio critiques, organize miércoles de SOMA events, sonido apocalipsis, dancing in the open-air courtyard beneath, planes crisscrossing the night sky. Teach classes, a clothesline strung a la Bolaño, a la Duchamp, across the courtyard, books and magazines weathered by rain, CDMX pollution, volcanic ash. No retrospectives. RRD. No respectivas. Museo, Universito, Arte Contemporáneo, UNAM, 2015. Mónica Mayer, si tienen dudas, pregunta una exposición retrocolectiva. ASC, a retrocolectiva, quizás. Una retrocolectiva, quizás. 49, RRD on translation. My mother said when she was a teenager and went to U.S. movies, she thought the end meant the kiss. When I was a boy and she took me to Mexican movies, I thought the title of every trolley song was... PAN PAN. RRD. Acerca de traducir. Mi madre decía que cuando era joven e iba al cine estadounidense, pensaba que bien significaba el beso. Cuando era niño y me llevaba a ver películas mexicanas, concluí que todas las canciones de Carretilla se llamaban... PAN PAN. NFT, 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 NFT. NFT, E-N-F-T, 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 E-N-F NFT, 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 NFT. 50. Q, what do you call two score and ten NFTs? ¿Cómo se llama dos partituras y diez NFTs? Nifty. Nifty. Alternate, A, to be continued. Alternativa, para continuar.